En marco de la celebración del Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana, se llevó a cabo la ceremonia en las instalaciones del Colegio del Aire en Zapopan, Jalisco. El presidente Enrique Peña Nieto, acompañado del general de División Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, del admirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, miembros de su gabinete y del gobernador del Estado de Jalisco, presidió la ceremonia. En su intervención, el general de División Piloto Aviador Diplomado del Estado Mayor Aéreo, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, destacó las acciones de la Fuerza Aérea Mexicana a sus 100 años de la celebración. Esa herencia, la constante evolución, profesionalización y los recursos que la Nación pone bajo nuestro resguardo, nos permiten seguir cumpliéndole cabalmente a los mexicanos, mediante la permanente vigilancia del Espacio Aéreo Nacional, operaciones de apoyo aéreo para reducir la violencia en el país, transporte aéreo de tropas y logístico, tanto nacional como internacional, auxilio a la población civil en casos de desastres, mediante su evacuación, proveyéndoles víveres y estableciendo puentes aéreos, así como llevando ayuda humanitaria a países hermanos ante catástrofes. Actividades todas que realizamos con vocación de servicio, entrega y lealtad, en coordinación con nuestros compañeros de armas del Ejército y de la Armada, siempre en el marco que dicta nuestras leyes y con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Posteriormente, el presidente Peña Nieto concedió mención honorífica a las comandancias de la Fuerza Aérea y a 12 unidades, en las que destacan la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, los escuadrones aéreos 101, 112, 301, 302 y 502, entre otros. Dentro de la ceremonia se disfrutó de la participación de los aviones TC6 y PC7, conocidos como Pilates, de la interpretación de la banda de música y del coro de la Secretaría de la Defensa Nacional, del desfile de honor por parte de los agrupamientos de cadetes del Colegio del Aire, del heroico Colegio Militar y de cadetes de los planteles militares navales de SEMAF. El presidente de la República realizó un recorrido por las nuevas y remodeladas áreas del Colegio del Aire. Entregó las nuevas instalaciones del IV Batallón de Ingenieros de Combate, de los juzgados de ejecución de sentencia del Complejo Militar de Justicia y además del Centro de Desarrollo Infantil y del Obelisco Conmemorativo. En su participación, el presidente reconoció e hizo su recuentro de la historia de la Fuerza Aérea Mexicana. Es un honor presidir la emblemática conmemoración del centenario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana. Es una fecha de especial simbolismo en la que rendimos un justo y merecido homenaje a esta institución militar por 100 años de servicio incondicional, 100 años de valor patriótico, 100 años de lealtad a México. Hace un siglo, en 1915, el mundo y México vivían momentos convulsos e inciertos. En Europa, las potencias internacionales se enfrentaban en la Primera Guerra Mundial, mientras que en nuestro país continuaba la lucha revolucionaria para definir un nuevo proyecto de nación. En este escenario complejo, destacó la visión de Venustiero Carranza al crear el arma de aviación militar fundamento de la actual Fuerza Aérea Mexicana. Al incorporar uno de los avances tecnológicos más importantes de aquel entonces, nuestras Fuerzas Armadas se colocaban a la vanguardia. Desde hace 100 años, la Fuerza Aérea Mexicana ha sido pilar de la defensa de nuestra independencia y soberanía nacional. A lo largo de un siglo, los soldados del aire han servido a la patria vigilando y protegiendo nuestro espacio aéreo. Las mujeres y los hombres de la Fuerza Aérea siempre han sido firmes guardianes de nuestras instituciones y nuestras leyes, fieles protectores de los mexicanos. Con determinación y valor, los integrantes de la Fuerza Aérea no han dudado en enfrentar las condiciones climáticas más adversas para acudir al auxilio de sus hermanos. Con su gallardía, no solo han salvado vidas humanas, también han llevado aliento y esperanza a quienes lo necesitaban. Para aquellos que han sufrido los efectos devastadores de una tragedia natural, la llegada de los helicópteros y las aeronaves de la Fuerza Aérea han significado la diferencia entre la vida y la muerte. En labores de rescate y salvamento, entregando agua y alimentos, o trasladando equipo y personal médico, la Fuerza Aérea ha respaldado a los mexicanos en momentos de angustia y dificultad. Hoy traigo a su memoria que en las contingencias climáticas que tuvimos en Guerrero y Baja California Sur, especialmente en Los Cabos, este Instituto Armado desempeñó un papel crucial para que miles de familias que se encontraban incomunicadas por la fuerza de la naturaleza pudieran regresar a salvo a sus hogares. Por todas estas razones deben sentirse muy orgullosos de tener como distintivo el Triángulo tricolor que los distingue como mujeres y hombres del aire. Ustedes son ejemplo de la vocación de servicio de nuestras Fuerzas Armadas, cuyo esfuerzo diario en tierra, mar y aire es lección permanente de entrega y compromiso con México. Nuestras Fuerzas Armadas cumplen con honor y con lealtad las misiones que la patria les ha encomendado.